Esclarecer los móviles en los que fue asesinado el exalcalde del municipio de González es un reto para las autoridades. En el momento indican que se encuentran recopilando la información con aquellos quienes hallaron el cuerpo sin vida, el cual presentaba varios impactos con arma de fuego. En el sector conocido en la vereda La Floresta del Corregimiento de Aguas Claras, zona rural de Ocaña, se encuentra un cuerpo sin vida ultimado por un arma de fuego que corresponde el señor César Osorio, exalcalde del municipio de González César. Lo que se han hecho son las diligencias de actos urgentes. Ya hay un número de noticias criminal. Con Fiscalía General de la Nación estamos adelantando las actividades investigativas con el fin de, lo más pronto, dar con el paradero de los responsables de este hecho. Asimismo, las autoridades departamentales indagan sobre pistas que son claves para determinar las causas de este homicidio. Es así que también ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos, a quien brinda información sobre los responsables del crimen. Para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por las cuales esta persona no se encontraba con su esquema protectivo, ya que tiene asignado un vehículo y unos escoltas de la Unidad Nacional de Protección. ¿Y cómo habría ocurrido el asesinato de esta persona? Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos, por cualquier información que conduzca a la captura de los delincuentes que causaron este hecho criminal. En el momento, las autoridades investigativas del homicidio y el reconocido dirigente político se encuentran en la zona del hecho y serán las responsables de dar a conocer a la luz pública los móviles y los autores que cobraron la vida de César Augusto Osorio Lozano.